Quiero amor, que porcha mi corazón, para matar un nuevo amor, que más tiempo es un sufrir. Y aquí vengan a eso, como de aquí los besos, en las presas antiguas guapas. Si es un odio de un día, o que falle un día, es un odio de un día, y en todos los días, y en todos los días, si es un odio de un día, es un odio de un día, y en todos los días, Es un lindo abandonado Y pensar que el resultado pronto pronto Le habrá la vida Pero no hay Yo no quiero recabar Mi planeta me llora Y decirle que el amor es muy bien Desde mi triste soledad Me lloraré las rosas voces De mi cuerpo Y decirle que el amor es muy bien Y decirle que el amor es muy bien Y decirle que el amor es muy bien de los regazos del amor. Su alegría, de escuchar su risa, sufrir con un pónimo, con un vuelo sin estiración, angustia, y sentirme abandonado, pero esa y otra su gala, cuando habrá un poquito flotter. ¡Nos vemos! Yo no quiero arribar a la línea, imparirla a mi suelo, si nos dice que no es solo bien. ¡Gracias! ¡Gracias!